¡Qué lástima! Si de verdad no sabes nada, no sirves de nada. ¡Ah! Cuando terminen con ella, cuélguenla. ¡Alto! Que la aparición pueda encontrarla. Tú no vas a ninguna parte, rata. Dinos dónde se esconde y te mataremos rápido. ¡Te mataré despacio como a mí me gusta! ¡Ah! ¡Ah! Ese grito era de Lithariel. Debemos encontrarla enseguida. Silencio. La emoción le pesará a tus pasos. Parece que todos sus hombres han caído. Por eso debemos ayudarla. No cuenta con ningún apoyo. ¿Por qué tantos esclavos suplican por sus vidas? Solo intentan hacer relatar la guardia para poder escapar. Pensaba que preferirían ahora que con honor a una ejecución en plena huida. Los gusanos naranales no saben nada. ¡No! ¡No! Quizá fueron ratas. Parece que tendremos que buscar pelea en otro sitio. Creí haber escuchado algo. ¡Todos a la vez! ¡A la almenada! ¡A la almenada! Ese grito era de Lithariel. Debemos encontrarla enseguida. Silencio. La emoción le pesará a tus pasos. Gracias al montarán. Esta semana murieron más puros. Parece que todos sus hombres han caído. Por eso debemos ayudarla. No cuenta con ningún apoyo. ¡A la almenada! ¡Nos salió! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡El valor de los hombres! ¡Cama! ¿Es tuya, qué? Apresurémonos. Está rota mi pierna. No mi espíritu. La torre de Sauron quería saber tu paradero. Pero no te traicioné. No me equivoqué al confiar en ti. Ni yo al confiar en ti ahora. Son innumerables. Mi espada no puede contra tantos. ¡Mano negra está cerca! ¡No te resistes! ¡No te resistes! ¡No te resistes! ¡Detengo! ¡No es nadie! ¡No! 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 Ven, descansa. ¿Por qué haces esto? Para detener la sangre. No. ¿Por qué has vuelto para salvarme? Tenía una familia. Esposa e hijo. Los enterré junto a todos los demás. Quédate aquí. Mi madre te ayudará. No puedo. Este no es mi lugar. Serás un campeón para mi pueblo. Por aquí. Puedes caminar sola. ¿Es tu respuesta? ¡Mi señora! Ayúdenla. Está herida. Déjenme aquí. Tienen que irse de aquí de inmediato. No es seguro. Gracias. Montarás. No, no. No, no. 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 Lizariel y sus hombres no van a sobrevivir a Mordor Deben irse o morir La mano negra va a pagar por esto